Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Antes de nada, perdonad mi voz, vale, la tengo tomada, me he puesto un poquito malo Entonces la tengo un poco machacadita, pero bueno, me perdonáis porque me queréis mucho Y porque os voy a enseñar el nuevo modo arcade que han metido en Rainbow Six, la verdad es que bastante chulo Modo arcade, está, bueno, ahora estoy buscando, pero creo que le podemos dar aquí, ahí, más información, vale Nuevo modo arcade que consiste solo en francotiradores La verdad es que está super guay porque llevábamos una racha de jugar Golden Gun, solo Headshot, bla 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 Quedan siempre los mismos arcades, vaya, vaya, y ahora por fin han puesto un modo arcade nuevo Y esto significa que a final de año dijeron que iban a meter todos los arcades como en una especial lista de reproducción para jugar Pues este estará adentro y la verdad es que me alegro porque mola mucho este modo, la verdad De mis favoritos, de los modos arcade, por no decir mi favorito Configuración 5 vs 5, rondas 8 minutos, modo de juego combate a muerte, 75 iluminaciones para ganar y no hay fase de preparación Y solo se puede jugar con el CSRX de Cali y con la 44 Magnum de Kaid o de Nomad, vale, según como lo veáis Así que es un modo que ya os digo, es puro francotirador, no se puede entrar a los edificios de los mapas A excepción del mapa de Showdown, que sí que se puede entrar en el edificio Y ya os digo que es muy divertido el modo, porque es un modo que es diferente a lo que estamos acostumbrados en Rainbow Six Así que nada, dadme un minutito que esto termina de buscar, que estoy buscando unas horas que obviamente no hay nadie jugando Y le damos caña Bueno, ya hemos encontrado la partida Me ha costado, que están los servidores un poco así de lado Bueno, ha tocado Chalet, posiblemente el peor mapa, dentro de los 3 que hay, pero bueno, es lo que hay Tampoco hay mucho, no nos podemos poner muy tiquismiquis, que ya os digo que va un poco de lado En lo que viene a ser el servidor hoy Lo habéis visto, ¿no? Podéis coger cualquier personaje Fijaros, hay una clase con francotirador, mira, una clase sin escudo, que raro Es como ver a una tortuga sin caparazones, rarísimo Así que bueno, vamos a ver, por aquí deberían de respawnear, entiendo, ¿no? Aquí al fondo Es que claro, Chalet no mola, porque es que se puede uno campear mucho Y hay como muchísimos huecos para esconderse y mucho árbol Pues lo hace un poco complejo Y subirse ahí arriba, uff, no sé yo si es buena idea, ¿eh? Porque, toma, permita al suelo Porque subirse ahí arriba te da muy poca protección, yo creo Lo mejor va a ser, yo creo que bordear el mapa En este caso Vaya, hostia, lo han dado ese Vale, hace refrag Vale, no veo a nadie Acabo de respawner aquí uno, así que tiene que estar por ahí al fondo Vamos a subir al tejado, aunque no sea muy buena idea, ya os digo Voy a probar, seguro que me la llevo puesta, pero Es un juego de matar y morir, ¿no? Es lo que toca Venga, vamos a subir La boca ahí, vea el pozo ¡Ay, la Ivana me vio! Vale, ya os digo, es complicado Bueno, menudo respawn Pero Ya os digo que chalet es Un mapa un poco Hay poca acción y demás, la verdad Pero bueno, ya veis que el modo está bastante entretenido En plan, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados Y eso es lo que ya os digo que le da un poquito de De magia al asunto Me van a matar por la espalda Porque los respawns son un poco No subas Opa, demasiado puesto Hay que cubrirse más ¡Vamos! ¡Hola! Es que aquí arriba te vendes de todo el lado Vale, se juega mucho ahí al fondo En la zona de la furgo, ¿eh? Tengo que tener cuidado Vamos a ir por aquí por los árboles Vamos a sacar la pistolilla un poco A ver si tapeamos Que también es divertido Ahí hay uno, ¿no? Juraría haber visto a alguien Sí, sí, un juego que sí hay gente aquí Vamos en plan ninja ¡Mira! ¡Ay! Toma, tapeado Le falló el primer tap Hay otro, ¿eh? Porque habían dos surcos de bala Joder, es que está aquí metido el campero Con la cuchillo Vale, vamos para allá No hay nadie en los cejados Podríamos subir Ah, no, ¿te puedes subir a la torre esta? Pues va, no, ya no Claro, hace tiempo que no te puedes subir Toma, en todo el cráneo Y el de aquí arriba Toma, también Todo el cráneo Antiguamente Podrían haber puesto las escaleras Para subirse Le voy a recargar la pistola, ¿no? En plan Sí, como dato Que luego siempre me dices Joder, mi güey, ¿cómo juegas con el HUD tan limpio? Pues tengo ahí buena memoria Para acordarme de cuando tengo que O sea Para acordarme de que Tengo que llamar a mi novia No Lo que no tengo Pero Le he visto y me he caído Pero para acordarme de que Tengo que recargar Para eso sí me acuerdo Uy, madre mía Vaya fiesta ahí, ¿no? ¡Hala! ¡Uh! Al suelo Ok Vamos a subirnos aquí ¡Ay! Le he visto tarde Hay un montón en el tejado Es lo que os digo Yo ahora respawneo aquí Y yo sé que hay muchos en el tejado Es que subirse al tejado No es una muy buena idea Tienes que tener mucha suerte Y controlar muy bien el respawn A lo más puro estilo Call of Duty ¡Ay! Le he visto tarde ¡Le vi tarde! No pasa nada Vamos a ganar esta, ¿eh? Vamos ahí, empate Han disparado desde ahí Pero bueno ¡Ibana! ¡Uy, va! ¡Doka ahí, ven! ¡Ven, Doka! ¡Toma! ¡Un, dos, tres! No, viene por la derecha ¡Un, dos! ¿Dónde estás? ¡Ay, qué pixel tiene! Cochinota ahí Con la barra en medio Bueno, bueno Están ahí un montón, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Que aquí se le puede enchufar ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Qué guapo! Además, yo creo que matamos De un tiro siempre No sé, porque tengo la vida quitada Eso sí, no sé cuánta vida Se tiene, pero Vamos a subir arriba Me la juego Por aquí, por el cuadro eléctrico ¿Quién lo ha dado? Lo ha matado, ¿no? Sí, lo ha matado Samurai Kebab Se llama ¡Cojón! ¡Vamos! ¡Al suelo! Y va, y va Y Ana Y Ana ¡Ay! Sí, yo creo Le he dado la rodilla Y lo ha matado Se mata siempre de un tiro A mí me mola, tío Porque si lo hubiesen puesto Con hitmarker Hubiese sido más caca ¿Sabéis? En modo Madre Me lo tapeo con la pipa Desde aquí arriba En plan Hacemos un poco de show Me puedo tirar desde arriba Y intentar hacer un trickshot también Vale, están Eso te va a decir ¡Ay, no! Es que la yana esa es buena, ¿eh? ¡Oh, cuidado! Que perdemos A ver si disparo por aquí abajo También lo mato, ¿no? Lo mato de un tiro Sí o sí Tengo un pavo por aquí A mi derecha Toma ¡Ay! Me he quedado atascado Que por aquí no se puede ¡Ay, ay, ay, ay! Perdón, 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 perdón No he visto nada No he visto nada ¡Chap! ¡Ay! Bueno, digo chat Ahora es para YouTube Hostia, cuánta gente Toma Y ahora el otro Ahí va Guau, eso ha estado bien guapo, ¿eh? Madre mía Esto es como jugar al COD, ¿eh? Está guapísimo Por cierto El nuevo COD Igual le damos un try, ¿eh? Chicos, en directo Algún día Toma Vaya tiro al admitido No sé si lo veremos en YouTube El nuevo COD Me voy a hacer COD Player Nos da un paro cardíaco Como nada, COD Player Nos da un paro cardíaco, chicos Venga, por aquí ¡Opa! Está guapísimo este nuevo modo, ¿eh? ¡Ay! ¿Dónde? Uy, vaya hostia me ha dado Ni sé desde dónde me ha dado Está ahí con... Uy, tenía que haberme cogido a Fuce Que yo a Fuce le tengo con una ropa así como de francotirador Que te puedes tumbar Bueno, es que estoy en defensa Pero... ¡Oh, eh! La Ivana y la Iana son buenas, ¿eh? Tengo que venderme con un ojo con ellas Vale Por aquí vamos a subir al tejado Me la juego Que no es la mejor idea, ya os digo Y subirse a este balcón No debe ser mala idea Vale Por aquí tiene que haber gente Aquí abajo de mí Pues les estoy oyendo a corretear Me mata, me mata Me mata, me mata Vale Ojo aquí Vale No, a la izquierda Sabía que había uno por ahí Pero... Vale, hay uno por aquí a la izquierda Cuidado Te van a matar Vale Este es bueno también De mi equipo Vamos Vale Bueno, está siendo buen combate Estamos perdiendo por mucho Pero está siendo buen combate A pesar de ser chalet Y ya os digo que es el peor mapa Con diferencia Es que en mi equipo somos Casi un 2 para 5 Madre, hay uno arriba Nada, tío Bueno, se han reventado Esto ya no lo remontamos Íbamos muy igualados Y se ha ido a la concha De la lora la partida A ver, la boca de billesa Toma, ha enchufado Nada, 30 segundos No remontamos Ni pagado Oh, tarde La vi tarde Bueno, me he hecho 19 pepos Ya os digo Probad el nuevo evento Esto durante una semanita Está bien divertido Está muy, 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 muy chulo Bueno, me da tiempo De matar a alguno más Ahí pone 9 kills Vale, enchufado Nada, ya no pillamos Qué lástima Podríamos haber ganado 20 pepos No está mal Bueno, mola mucho, chicos De verdad Dadle un try Además ahora con Kali bufeada Con el alma de Kali bufeada Está muchísimo más divertido Así que nada Aquí tenéis este pedazo de evento Ya os digo Dadle cañita Y nos vemos En el próximo vídeo, chicos Chao, chao Chao, chao Chao.... ¡Gracias!